En la vida no hay respuesta Que es lo que manda y lo que conviene viene Te quiero no para que me entiendas Si no para que me sientas Tampoco voy entendiendo Cómo es que te voy queriendo Te quiero no para que me entiendas Si no para que me sientas Tampoco voy entendiendo Cómo es que te voy queriendo Se complica más la cosa Si lo explicas demasiado No rebusques más la vuelta Que siéntate que a mi lado No lo bautices con nombre Ni le pongas apellido Lo que siento es lo que vale Y lo siento es contigo Te quiero no para que me entiendas Si no para que me sientas Tampoco voy entendiendo Cómo es que te voy queriendo Te quiero no para que me entiendas Si no para que me sientas Tampoco voy entendiendo Cómo es que te voy queriendo Esa que te nos explica No aclares que se oscurece Estás sintiendo bonito Y al comenzar a quererse No hay un manual en la vida Cuando algo grande sucede Déjate amar Te voy queriendo Te voy queriendo Es que no sabes lo que estoy sintiendo Mientras más te voy conociendo Te voy queriendo Te voy queriendo Todo, todo, todo mi corazón es pa' ti Lo demás también te lo tengo a ti Te voy queriendo Te voy queriendo Te voy queriendo No le busques más la vuelta Ven y quédate sabroso Cerquita bonito conmigo Te voy queriendo Que te voy queriendo Que te voy queriendo Que te voy queriendo Y es más que te nos explica No aclares que se oscurece Se va sintiendo bonito El comenzar a quererse No hay un manual en la vida No hay un manual en la vida Cuando algo grande sucede Pero si te voy a inspirar Papi de todo Papi de todo Papi de todo Te voy queriendo Te voy queriendo Te voy queriendo Papi de todo Так va de todo Papi de todo ¿Por qué quieres hypergarse?